buenas a todos y todas y bienvenidos a mi nuevo canal de youtube me presento soy jcv un aficionado al transporte público y la tecnología en este canal encontraréis vídeos de trenes españoles y gameplays de roblox y algunos otros juegos si quieres vídeos pronto te agradecería un like y una suscripción hasta el próximo vídeo gente